Esta fue la tremenda edición del Urban Meat volumen 3 revoluciones y así se vivió la energía el día de ayer en Sácate una cosita. Acá te dejo un resumen tremendo de lo que fue esta hermosa jornada. Lo que por dentro es negro que te propones, contenirlo blanco, corazón de indio de campo, somos todos primo hermano, ya no escribo mambo, activo el hipocampo, invocando el hippo más pro, como noble niño, el torrepino, por el torbetino, con el objetivo claro, sé qué hacer, impedir calzarro pa'nul, no sé qué hacer, si el descartable carteradri de la quiere vender, el pueblo defiende de frente, again and again, con sus calles, me hicieron parte de algo grande. Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá, ya, que quiero que veas. Love the brown fool, respect me, love the earth fool, respect me. De los pibes a los palos, el parto pa'l 19, cubrirse los locales, dale y cago cuando llueve, de la antena al potrero, freestyle forever, por la pasarela me encuentro, supuesto enemigos, que para mí son pana, que recuerdo con cariño, si mantengo el corazón e imaginación del niño, su opus, distintas ratas, pero de la misma alcantarilla. Y así MacLeod deseas el kamehameha, el jamelín, que nadie trate manipularte, ya te advertí. ¿Qué importa que hablen mal?